¿Cómo sería un contraidiota? O sea, esa persona que de alguna manera molesta al sistema. Mira, un contraidiota es aquel que realmente piensa por sí mismo. No aquel que opina por sí mismo, porque opinar es una cosa que puede hacer cualquier persona. Es decir, uno puede opinar, yo puedo hacerme el que opino de astrología y no tengo idea de astrología, ¿te das cuenta? Yo digo, aquel que piensa por sí mismo es aquel que desafía el sistema idiotizante. Ahora, para pensar necesitas una buena formación, no es una cuestión voluntarista. Tengo la voluntad de pensar por mí mismo y entonces ya pienso por mí mismo. No, eso es todo un gran proceso que yo en el libro describo como educación radical. Yo encuentro que la palabra educación, así como encontrábamos etimológicamente en la palabra idiota, aquel que está ensimismado, aquel que está hiperprivatizado, aquel que está condenado a verse nada más que el ombligo, en cambio en educación encontrás la palabra exactamente opuesta, etimológicamente hablando. Educar viene del latín ex duchere, ex significa fuera, duchere significa guiar o conducir. O sea, educar significa salirse de sí mismo. ¿Para qué? Para poder ver otras cosas. En cambio, el idiota es aquel que no se puede salir de sí mismo, aquel que está ensimismado. Entonces, la educación para mí es el principio de la solución. Acordate cuando hablábamos recién del tema de la democracia. Al final de cuentas, ¿cuál era el gran problema con la democracia? Que no hay educación política. Ahora, esto puede parecer un poco superficial, un poco naif, en la medida en que no entendamos que la palabra educación es realmente mucho más rica de lo que nosotros en el siglo XXI y también en gran parte en el siglo XX le hemos atribuido. Más o menos, para que te des una idea, a partir del siglo XX la palabra educación empieza a remitir a un proceso en el cual todos los individuos idealmente deberían pasar a lo largo de algunos años de su vida, 6, 12, 18 años, dependiendo el caso, y que a medida que vas pasando etapas te van dando un diploma. Y ese diploma finalmente lo vas adjuntando en un currículum y ese currículum te permite conseguir mejores puestos de empleo. Eso es todo lo que hemos entendido realmente por educación. Eso es lo que la mayor parte de la gente en la cultura contemporánea cree que es la educación. Es un proceso donde uno se tiene que esforzar para poder pasar esos años de la vida para por fin conseguir un diploma y con ese diploma poder insertarse eficazmente en el mercado laboral. Ahora, cuando vos estudias la concepción de pedagogía, de educación que tuvo Occidente desde Platón, por lo menos, hasta entrado el siglo XIX, esa gente se hubiese muerto de la risa si viera lo que nosotros pensamos hoy que es la educación. Porque con todas sus diferencias, que evidentemente las hay, y muchas, en toda esa gente que pensó la educación, vos vas a encontrar habitualmente una palabra que une el discurso. Y esa palabra es alma. Para, por ejemplo, vamos a ver, en los diálogos platónicos, en Hipócrates, Sócrates reprende a un joven que quiere y está desesperado por ser educado por un sofista y lo reprende diciendo, le vas a poner en riesgo tu alma. O, por ejemplo, podemos pensar en un San Agustín hablando sobre el maestro y reflexionando sobre la educación. La recepción que hace Santo Tomás del texto de San Agustín y cómo lo discute. Siempre está en juego el tema del alma, de la salvación. O, por ejemplo, un Erasmo, más adelante un Erasmo, donde lo ves también escribiendo sobre lo importante que es cuidar el alma a través de una buena educación. O incluso en Rousseau, en el Emilio, en Kant, en los escritos pedagógicos. Un poco antes, en los escritos sobre cómo educar a un caballero de Locke. Siempre está el problema de la virtud, el problema de las facultades del alma. Eso está en la primera. O sea, ¿para qué había que educar? Para hacer que el hombre fuera hombre, con todas las letras. Esa es la idea general que tuvo Occidente de la educación. ¿Para qué queremos educación? Para realizar aquello de humanidad que tiene el hombre. En cambio, hoy decimos, ¿para qué querés educación? Bueno, quiero educación porque tengo que hacer dinero. Y porque tengo que tener un trabajo eficiente. Y un trabajo remunerado y bien remunerado. Ahora estamos en un momento de quiebre porque muy pronto no va a hacer más falta tu trabajo. La inteligencia artificial lo que promete es que no haga falta más tu trabajo. Y entonces, ¿qué? ¿Te vas a quedar sin educación? Si la educación era simplemente un puente para poder trabajar. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a quedar viendo Netflix todo el día? ¿Te vas a quedar mirando TikTok? Digo, el futuro se promete como un futuro sin trabajo. Y en la medida en que vos redujiste la educación a ser una sierva del trabajo, pues no vas a necesitar más educación. Vas a tener el títere perfecto, la marioneta perfecta. Entonces, ¿de qué se trata una educación radical para no ser un idiota? Se trata de recuperar la idea de que la educación te forma como ser humano. Y que hay muchas cosas que no dan dinero pero que son muy importantes. Por ejemplo, la historia. ¿Para qué voy a saber de historia si la historia no me va a dar dinero? Bueno, quizás es muy importante que conozcas el pasado. Entre otras cosas, para no repetir errores. Entre otras cosas, para saber de dónde venís. Te pueden dar muchas respuestas. Un buen conocimiento histórico. O, por ejemplo, ¿para qué quiero saber de política? Lo que decíamos recién, si la política no me va a dar dinero. Pero, bueno, a menos que sea político. Pero es muy poca la gente que es política. Bueno, quizás querés votar mejor las próximas elecciones. Quizás querés no ser engañado por la casta política. ¿Para qué voy a saber de filosofía si la filosofía no da dinero? Bueno, quizás sea importante plantearte algunas preguntas que son típicamente filosóficas. ¿Qué es la realidad? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la fealdad? Fíjate que son preguntas que hoy realmente prácticamente nadie podría ni siquiera animarse a dar ninguna respuesta. Es más, dar una respuesta lo pondría uno en el lugar de un extremista. Dar una respuesta de qué es el bien y qué es el mal te pondría en el lugar de un extremista. O de qué es lo bello y qué es lo feo. Estarías en el lugar de un extremista porque seguramente tendrías que discriminar. Entonces, una educación radical tiene que ver con eso, con abrazar el conocimiento inútil. El conocimiento inútil al final de cuentas puede terminar siendo el más útil de todos para realizar aquello de humano que tenemos. Agustín, uno de los motivos que lleva un joven a querer abrazar la educación, etcétera, es en quién nos fijamos nosotros. Entonces, no sé si podrías hablar de cuáles eran quizá antes los ídolos, los héroes de la gente joven y cuáles son ahora los ídolos de esta generación que quizá puede llevar eso a que nos queramos educar, etcétera. Mira, yo creo que la gran promesa de las redes sociales ha sido poder ser famoso sin ningún tipo de atributo especial, sin ningún tipo de gloria, sin ningún tipo de heroísmo, sin ningún tipo de destreza artística, sin ningún tipo de genialidad. Antes, efectivamente, a ver, los famosos han existido siempre. ¿Quiénes son los famosos? Aquellos sobre los que se habla. La palabra fama viene de fari, ¿no? O sea, hablar, hablar de aquellos sobre los que se habla. Y las sociedades han hablado siempre de cierto tipo de gente. Se ha hablado mucho sobre los dioses, se ha hablado sobre los héroes, se ha hablado sobre los mártires, se ha hablado sobre los santos, se ha hablado sobre los genios, se ha hablado sobre los artistas. ¿Y hoy de quién hablas? De los influencers. ¿Y qué es un influencer? Porque yo sí que te puedo definir muy concretamente qué hace cada uno de los otros tipos de famosos que te he mencionado. El artista es artista en la medida en que tiene una gran destreza artística que lo ha vuelto un foco de la discusión pública. O sea, ahí está y se lo reconoce por su arte. ¿Por qué reconozco a un artista? Por su arte. ¿Por qué reconozco a un santo? Por su santidad. ¿Por qué reconozco un genio? Por su excepcionalidad. Por su sapiencia. Por su innovación. Por su visualización de cosas que todavía no existen. Y él las trae al presente. ¿Por qué conozco a un héroe por su entrega? ¿Por qué conozco a un mártir? Por haber muerto por una causa. ¿Por qué conozco a un influencer? No tengo idea. ¿Por qué reconozco a un influencer? No tengo idea. ¿Qué hace un influencer? Influencia. Pero eso no me define nada. Es un círculo. ¿Qué hace un influencer? Influencia. ¿Y por qué influencia al influencer? ¿Por qué influencia? Porque tiene likes. Influencia porque tiene likes. ¿Y por qué tiene likes? Porque influencia. Es un círculo. No puede salir de ese círculo. Y es porque no hace nada. Es decir, ¿qué viene a nombrar la palabra influencer? Al famoso en base a nada. Al que tiene fama. Al que es famoso porque tiene fama. El círculo. Y tiene fama porque es famoso. Es un círculo. Es conocido porque es famoso. Y es famoso porque es conocido. No puede salir de ese círculo. Es que realmente esta gente que te vende su vida por redes sociales. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo se parece a uno. La única forma de salir del círculo es dándote cuenta que la gente quiere influencers porque el influencer, lejos de ponerte la vara alta, te la baja. El santo me pone la vara muy alta. El héroe me pone la vara muy alta. El mártir, altísima. El genio, a veces inalcanzable. El artista, altísima. Y el influencer, ¿dónde está la vara del influencer? Pero si el influencer no hace nada, igual que yo, yo puedo ser influencer también. Es decir, basta con que tenga suerte y, no sé, muestra el culo. Es que es así. Entonces, si yo tengo Instagram, es gratuito, tengo Twitter o tengo TikTok y le pego con un bailecito a mi casa, me convertí yo en influencer también. Entonces, ¿por qué te crees que hay tanto, tanta obsesión con el modelo reality show? Que todavía existen y vuelven a la televisión cada cierta cantidad de años y vuelven y son un boom y un furor. En Argentina tuvimos otra vez otro gran hermano hace pocos meses. En México tenés en este momento una cosa que se llama la casa de los famosos. Bueno, en fin. En Estados Unidos tenés sus propios reality shows que no frenan jamás. ¿Y qué es lo que le gusta tanto a la gente si no pasa nada dentro de la casa de gran hermano? No pasa nada. No pasa nada más de lo que pasa en tu propia casa. Y lo que te gusta es eso. Es que ahí hay una promesa implícita. La promesa de que vos, que sos un inútil, también te podés convertir en un famoso. Entonces, ¿cuál es la referencia? No es alta, es bajísima. Si estás escuchando a la de tres, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.